30 restaurantes participan en las segundas jornadas Alicante-Ciudad del Arroz, que ya han arrancado este lunes y se desarrollarán hasta el próximo 31 de mayo. Los establecimientos adheridos a esta iniciativa ofrecerán menús completos con el arroz como plato protagonista, además de entrantes, postres y vinos alicantinos. Del 9 al 31 de mayo, los restaurantes asociados de Apea, en colaboración con el Patronato de Turismo, pues lanzamos las segundas jornadas de Alicante-Ciudad del Arroz, donde podremos degustar como plato estrella, como no podía ser de otra manera, nuestros arroces alicantinos, además muy diversos y muy apetecibles todos, pero arropados también con otras entrantes y otros postres, pero siempre aprovechando nuestro maravilloso producto de kilómetro cero. Toda la información está en jornadasalicante-ciudaddelarroz.com y hay más de 30 restaurantes que, si se pueda, que harán las delicias de todos los alicantinos y turistas que nos visiten. La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante ha señalado que este año se han unido establecimientos de la playa de San Juan y de la isla de Tabarca. Una vez más, lo que queremos dar a demostrar, lo que mejor sabemos hacer, que son nuestros arroces y nuestros productos autóctonos, todo ello, como no, regado con nuestros vinos de Alicante. Y bueno, pues queremos invitar a tanto alicantinos como visitantes a que degusten nuestras delicias y conozcan nuestros arroces. Son un total de 30 establecimientos, tanto de Alicante como de San Juan Playa, como de la isla de Tabarca, que se han adherido a este evento y el menú costará a partir de 20 euros. Los clientes y los visitantes disponen de un folleto con código QR con el que pueden acceder a los restaurantes participantes y los menús de cada uno que se encuentran en la web de